Hablaba yo de lo que dijo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que ha dejado atrás la idea de continuar una guerra contra el crimen urbanizado para atender las causas en base a una visión de seguridad ciudadana. Y con base en tus datos que tomas del secretariado, o sea, datos oficiales, ayer fue el día con el mayor número de muertos en el país, el estado de Michoacán, con 13. Y también agregaba que estamos por superar los 120.000 muertos, homicidios dolosos en lo que va de este gobierno desde el 1 de diciembre de 2018. ¿Por qué? Porque tú tienes los datos al día de hoy van 119.892 homicidios dolosos. O sea que hoy es martes, el jueves, Carlitos, estaremos superando la barrera de los 120.000 homicidios dolosos en lo que va de este gobierno, ¿no? Tengo aquí tus datos. Así es, Joaquín, buenas tardes. Así es, como bien lo comentas al día de ayer, corte de la madrugada del día de hoy, 119.892 homicidios dolosos, cifras oficiales. En Michoacán, en lo que va este sexenio del presidente López Obrador, se han registrado 8.850 homicidios. Es la quinta entidad con más homicidios en este sexenio del presidente López Obrador. La primera es Guanajuato, después Estado de México, Baja California, Chihuahua y Michoacán. Repito la cifra para Michoacán, 8.850 homicidios. Y como bien lo comentas, el día de ayer fue el de mayor homicidios en un día, 13 para ser exactos, y es como se va acumulando un poco la estadística. Y importante mencionar, Michoacán aumentó con respecto a 2020, a 2021, ya cerrando años, aumentó su número de homicidios. Pasó en 2020 de 2.182 a 2.021 a 2.732 homicidios, Joaquín. Bien, esto es lo que trae sobre las muertes. Pero traías también, ya de las madres, ¿no, Carlitos? Así es, solo un dato más, perdón, de homicidios. Como bien lo dices, estamos prácticamente a un día o día y medio de superar los 120.000. Si tenemos mala suerte, Joaquín, y rebasamos los 100 homicidios el día de hoy, pues vamos a superarlo para mañana. Si no, muy probablemente podría asegurarlo. Pero para el jueves estaremos rebasando los 120.000, y ya acercándonos muchísimo a los 120.500 que se registraron en todo el sexenio del presidente Felipe Calderón. Prácticamente la siguiente semana, casi seguro, estaremos rebasando esa cifra, Joaquín. ¿120.500 en todo el sexenio? Sí, en el sexenio del presidente, 120.562 para ser exactos. Ahora, en el sexenio de Enrique Peñanito, ¿tienes por ahí el dato? Digo, como no íbamos a hablar de esto. Así es, Joaquín. Exacto, es 156.066, prácticamente cerrando número 156.000 homicidios. Es que ha sido el sexenio más violento en la historia desde que se tiene registro desde 1990, es decir, más de 30 años. Pero parece, por lo menos a este ritmo, si seguimos a este ritmo, como va 2019, 2020 y 2021, y lo que va a 2022, a este ritmo, prácticamente estaremos cerrando este sexenio arriba de los 200.000 homicidios en este ritmo. Números exactos, 210.000 homicidios, estaríamos cerrando si seguimos en esta misma tendencia. Esperaríamos nosotros, quisiéramos que disminuyera para no llegar a tanto, pero parece que en esta tendencia la vamos a superar las 200.000 muertes. Es terrible estos datos, sí. Pero en fin, a ver, Carlitos, ahora sí dime, el Día de las Madres, ¿qué tienes? Dos datos, si tú me lo permites, interesantes del Inegi. Claro. Prácticamente 41% de las madres hoy en México, que tú bien dijiste, son 35 millones de madres en México, 41% trabajan. ¿Dónde es en las entidades donde más trabajan las madres en México? Resulta que el 51% de las madres en Colima es donde más trabajan. ¿Y dónde es donde menos trabajan? En Chiapas, solo 28% de las mamás trabajan. Pero de los tres principales estados donde más son activas, de alguna manera económicamente activas, es Colima, Baja California Sur y Baja California, donde prácticamente una de cada dos mamás trabaja. Y un dato más, si tú me lo permites, ¿en qué áreas es donde más trabajan? Interesante comentarte, Joaquín. Una de cada cuatro mujeres, madres, en México es emprendedora, trabaja por su cuenta o ha tratado de emprender algún negocio. Una de cada cuatro, mientras 63% es empleada de alguna empresa privada o obrera de algún sector de los que se mantiene en el INEGI, Joaquín. Bien. Pues gracias, Carlitos. Te mando un abrazo y nos vemos el viernes. Fuerte abrazo, Joaquín. Gracias. Bueno.